detener a este sujeto. Aprovechándose del tráfico vehicular, este sujeto intentó robarle el celular a este motorizado, pero no contaba con la presencia de los agentes Ternas del Escuadrón Verde, quienes se encontraban mimetizados en la zona. El personal ternas procede con la captura de un sujeto, el mismo que arrebató un teléfono celular en la avenida, ya el mismo que se intentó hacer la fuga, siendo capturado recuperando el equipo móvil. ¿Qué ha pasado? Arrancó el teléfono de la voz. ¿De qué manera lo arrancó? Está echando cuatro tráficos operados y me lo arrancó. ¿Lo arrancó? ¿Lo reconoces plenamente? Sí, sí. ¿Ese es tu teléfono de recelular recuperado? Sí. ¿Celulares? Sí, ya. Tras una importante persecución desde la avenida Jaime Bausate y Mesa hasta el pasaje Carlos Bondi en la Victoria, los agentes Ternas lograron la captura de Ángel Humberto Andía, más conocido como alias Toby. Le llevé un celular de un motorizado, me estoy cambiando. ¿De qué manera? ¿De qué manera robaste el celular? Le arrebaté el celular. ¿Le arrebataste? ¿Qué más hiciste después? Me corrí. El delincuente se encuentra detenido en la comisaría de San Cosme, donde intentó justificar su delito. La necesidad de... ¿A qué te dedicas? ¿No trabajas? Trabajo con mi señora, trabajo. ¿Y por qué robas? La necesidad de trabajo. Afortunadamente, este motorizado recuperó su herramienta de trabajo, ya que gracias a este celular, continuará entregando productos por delivery. No sabía cómo agradecerles, porque en verdad ya es la segunda vez que me quitan un teléfono ahí mismo, y la otra vez me quitaron mi billetera ahí mismo. Sin embargo, otros motorizados no tuvieron la misma suerte. En esta pequeña encuesta, más de un repartidor aceptó haber sufrido un asalto por esta zona. Cuando lo ponemos acá, ¿me entiendes? Cuando lo ponemos acá, cuando tú lo pones acá, cuando estás con la ubicación, vienen y te lo chapan. Por eso la mayoría de nosotros ya no usamos eso y lo ponemos acá, para que no nos asalten. En la vía y en un semáforo me arrancaron el teléfono. Que están así parados motorizados y le quitan el teléfono, ¿no? O le abren la maletera, la caja, algunos que son de libre, más que nada. A medida que se aproximan las fiestas navideñas, los robos al paso van en aumento. Por eso, tome las precauciones del caso y evite ser víctima de la delincuencia.